esto miren lo de mi nieta arice miren qué bonita qué bonito otra que se gradúa ahora mira qué bonito qué bonito un sueño un sacrificio y un sueño qué bonito miren qué bonito que estoy en la cocina en la cocina en casa ajena porque hoy se gradúa la otra niña bonita la mayor